El grupo musical a clave siempre se luce y gracias también por ese estreno y haber pensado en su revista De Sol a Sol Chef, hoy más que nunca quiero decirte mi frase favorita Llegó, llegó ¿Qué llegó? Llegó el más esperado por todos, llegó McRib a McDonald's McRib, las que son costillas súper jugosas, con aquea, salsa barbacoa, la cebollita súper juguete, pepino Llegó a McDonald's, ¿sí? Exactamente McDonald's, me encanta Mira que deliciosos, McRib, por favor, después del programa nos vamos a comernos unas McRib Por supuesto, ni lo dudes, en cuanto finalice la revista De Sol a Sol, vamos a ir a compartir ese slogan Que nosotros vamos a viralizar por toda Nicaragua, porque ya llegó el más esperado por todos Llegó McRib a McDonald's Me encanta, nos vamos saliendo de aquí con las mejores papitas que tiene Nicaragua de McDonald's Deliciosos, definitivamente McDonald's, me encanta Y a ustedes también les encanta que nosotros los estemos informando sobre diferentes tópicos Por eso, cuando regresemos de la pausa comercial, tendremos más alegría en De Sol a Sol Música Música